hola mi gente linda de youtube espero que hoy estén pasando un día maravilloso acompañado de sus familiares y de sus seres queridos estoy muy agradecido con cada uno de ustedes estoy muy agradecido con cada uno de los comentarios que me han dejado en el vídeo en el último vídeo que dejé el cual lo le explicaba que quería hacer una un sorteo para estimular aquellos suscriptores reales que que me siguen y que y que se están personas que están llegando nuevas también el canal y lo prometido es deuda este vídeo va a ser un no va a ser muy largo va a ser bien corto porque el objetivo único y exclusivamente de este vídeo es dar a conocer el resultado del sorteo de los ganadores como le dije que iba a dar cuatro ganadores que iban a ser tarjetas de regalo de amazon voy a regalar cuatro tarjetas de amazon cuatro tarjetas de regalo de amazon a los que ganen el sorteo vamos a ver quién quién se lleva este sorteo espero que que puedan disfrutar de este regalito que le voy a estar dejando a los cuatro afortunados del día pues nada seguimos acá en cuba estoy hablando un poco bajito porque mi bebé está allí está está durmiendo aquí le voy a dejar aquí miren le voy a dejar aquí una foto para que para que vean a mi bebecita pues nada vamos allá vamos a ver quién quién es quiénes son los ganadores del sorteo y que lo disfruten mi gente vamos bueno mi gente ya estamos acá en la página donde vamos a hacer el sorteo en la misma página que utilice en el sorteo pasado vamos a elegir se llama la página se llama sorteo 2.com aquí copio el url del vídeo van a ver que es el mismo vídeo el vídeo que les les decía y elegir por sorteo un comentario ganador en youtube ven este el vídeo el vídeo que les decía que comentaran y para que vean son 114 de comentarios 98 personas diferentes vamos a poner que son cuatro premios como les había dicho que iban a ser cuatro premios y vamos a seguir si ven 114 comentarios 98 personas diferentes vamos a ver quién gana aquí le damos vamos a elegir tata tan quienes son los que ganan vamos a ver vamos a ver tenga atento mi gente es un placer poder darle este pequeño regalito que le pueda servir a sus familiares a ustedes como lo quieran utilizar venimos aquí el primer ganador se llama cony quintanilla dice gracias por siempre tenernos informados muy lindo de tu parte que hagan un sorteo para todas las personas que te siguen que te seguimos tu contenido y le dio me gusta el segundo se llama crear 58 le dice espero algún día trabajar en alaska pues sí mi hermano espero que eso se te dé también el tercero se llama es una mujer se llama tatiana gonzález y eso me hace tanta ilusión ganar algo de dinero para mi hijo ánimo amigos siempre para adelante le dio me gusta también y el último se llama jr dice bendiciones hermano sigue trabajando duro me gusta por favor los cuatro ganadores comuníquense conmigo para hacerles de llegar de inmediato su su tarjeta de regalo ok comuníquense por favor bueno ahí les dejé ahí para que vieran bien los nombres de ustedes los que ganaron ok miren bien bueno agradecido con con cada uno de ustedes las personas todos los que 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 me escribieron algún comentario feliz por por eso porque veo que el canal está creciendo y gracias por participar y gracias por dejar su comentario bueno lo aquí si ven le dejo mi mi correo electrónico para que las los cuatro personas las cuatro personas que 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 ganaron el sorteo me dejen me manden su correo electrónico para yo poderle enviar la la tarjeta electrónica de regalo de amazon va a ser una tarjeta de regalo de 20 dólares americanos que se los voy a enviar acá una tarjeta a cada uno de los de los cuatro que ganaron el sorteo entonces déjenme su correo electrónico para enviárselo en cuanto tenga su correo electrónico se le envió la tarjeta de regalo ok muchas gracias bendiciones bendiciones nos vemos siga suscripción siga viendo viendo los vídeos míos compártelo con sus amistades dale like dale like y deja cualquier comentario cualquier pregunta y recuerde que el día quince vamos a estar haciendo una directa para poder responder en vivo sus inquietudes entonces tenga atento también a esto tenga tanto a esto mi gente ok se les quiere mucho un abrazo fuerte y nos vemos nos vemos mi gente bye bye